Hola niñas, bienvenidas a una nueva tuto historia. Bueno, yo ya tengo aquí como mis uñas complementarias porque ya sé que me voy a hacer y les voy a enseñar uno el técnico con este pincelito. Entonces, este pincel es el que normalmente usamos en semipermanente para los degradados. Listo, pues hoy lo vamos a utilizar en tradicional, perdón. Vamos a utilizarlo en tradicional y este mismo decorado también le sirve para semipermanente, no hay lío, pero entonces hoy va a ser en tradicional. Miren que lindas están mis uñas. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es el glitter que no me puede faltar. Entonces, voy a aplicar este rosadito de glitter de arrastro holográfico, miren que belleza. Entonces, lo mismo. Su brillo que normalmente utilizan, una capita generosa por toda la uña. Recuerden que donde no pongan brillo, el glitter no se va a adherir. Listo. Entonces, súper bien aplicado. Y acuérdense de manejar los tiempos. Listo. Y también les voy a mostrar. Niñas, estoy amando estos cepillitos. Son lo máximo. Porque, miren. Funcionan demasiado bien para limpiar los bordecitos de las uñas. Entonces, ya saben, van a ir tocando. Y ustedes vean que ya sea el momento que se marque la huella de que nosotros le ponemos. Y no que quede pegajoso. Y con el pincel de glitter. Ah, no. Todavía le falta. Miren que ahí no. Todavía le falta un tricito. Y vamos a utilizar esta placa, la Botanic de Tati Zamudio. Que me quiero hacer este, que es un diente de león, que me parece hermoso. A ver si ya está. Y ahí está. Entonces, como es glitter de arrastre, el que vamos a hacer es que lo ponemos y para abajo. Como si estuviéramos barriendo. ¿Ves? Miren. Pongo y arrastro para abajo. Lo pongo y arrastro. Esto queda hermoso. Y listo. Lo cerro. Para evitar accidentes. Y ya con mi ledito. Limpio. Y limpio súper bien. Para que no se vaya a pegar en otro muñeco. Y miren cómo queda. Este es holográfico. Esto es en tradicional. Y se los duro que yo amo los glitter. Listo. Entonces. Ya, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a utilizar estos dos zonas. Es que es un fucsia. Y un blanco. Entonces. Vamos a hacerlo primero con la parte fucsia. Voy a poner un tricito. De esmalte. En mi paletica. Voy a tener mi pincel a mano. Y lo que vamos a hacer es que. Con el esmalte. Voy a aplicarlo. De la. De un. O sea. No lo voy a subir hasta arriba. Ni tampoco voy a poner. Más de la mitad de la uña. Porque. La técnica va. De esta forma. Tratamos de limpiar el pincel. Lo que más podamos. Y lo vamos a separar con nuestros deditos. De esta forma. Para lograr. Este. Efecto. Que se está usando demasiado. Miren. Entonces ya. Lo vamos a hacer con. Blanco. Espérenme un momentico. Hay que limpiar el pincel. Obviamente. Entonces lo voy a limpiar. Y ya. Volvemos. Listo. Entonces ya. Lo limpian con removedor. Normal. No hay problema. No hay lío. Vamos a hacer lo mismo. Con la parte. Blanca. Que es de la mitad de la uña. Para acá. Yo en este momento. Estoy usando esmalte. De estampar. Para que sea más pigmentado. Y no tenga necesidad. De darle como. Una segunda capa. O le sirve un esmalte tradicional. Pero que sea. Súper. Súper bien pigmentado. Por favor. Para que no le tengan que dar. Segunda capa. Vamos a hacer el mismo proceso. Lo abrimos. Y miren. Miren que va a hacer. Miren como va quedando. Les voy a explicar algo. Miren. Miren que acá. En este ladito. Quedó un huequito. Entonces. Con el pincel. Ya la brochita. No hay lío. Vamos a reparar. Para que nos quede. Súper chévere. Que el efecto. Y listo. Miren. No sé la verdad. Esta técnica. ¿Cómo se llamó? Para serles sincera. No sé. No he preguntado. Entonces. Ya que vamos a hacer. Vamos a estampar. Con negro. Entonces. Acuérdense de tener todo. Súper bien a la mano. Para estampar. Porque. Para estampar. Es un proceso. Que hay que hacerlo rápido. No nos podemos demorar. Porque si nos demoramos. Se nos seca. El esmalte en la placa. Y ya no nos va a funcionar. Entonces. Voy a hacer este. Diente de león. En el principio. Hermoso. Entonces. Pongo el esmalte. Rasco. Y recojo. Y limpio los bordes. O lo que haya salido. Que no vaya a usar. Retiro. Y lo pongo. De esta manera. O más arriba. Así mejor. Exacto. Miren como queda. Entonces ya que podemos hacer. O bueno. Yo que voy a hacer. En el mismo scrapper. Voy a poner un poquito de. Esmalte negro. Y con un palito de naranjo. Le quiero hacer. Unos punticos. Con esto pueden usar un punzor. O un palito de naranjo. Algo que les cause. Como bolitas. Y miren. Y ya que voy a hacer. Voy a aplicar brillo. En esta uña. Voy a esperar que des de aquí un poquito. Y ya les aplicamos brillo. Y terminamos. Entonces voy a esperar que des de aquí un poquito. Y le aplico el brillo. Y ya les muestro el resultado final. Muy bien. Entonces yo voy a aplicar mi brillo. Solamente en las dos uñas decoradas. Porque pues las otras. Ya les había puesto brillo. Al glitter. Obviamente hay que ponerle brillo. Al glitter les aconsejo. Como consejo personal. Que le pongan dos capas. Para proteger aún más el efecto. Porque miren que belleza. Así ven. Ya la voy a poner. A la uña de la flor. Sello bordes. Limpio acá. Y limpio acá. Y listo. Pero yo cierro este esmalte. Y miren. El diseño. Lo amé. Si ven como queda la técnica. Ya me venen acá atrás. Si ven que es súper súper fácil de hacer. Con ese pincel. Se los acerco. Ay no. Yo amo el glitter. Se los juro que me parece tan perfecto. Entonces ya saben. Por aquí les dejo la cajita. Me dicen que tal les pareció. Si les gustó. Si lo amaron tanto como yo. Porque yo amé. Estas dos se ven perfectas. Entonces espero que les haya gustado niñas. Y nos vemos en una próxima tutu historia. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Gracias.